La próxima vez lo vamos a hacer tranquilito los dos. ¿En tu departamento? Claro. Y digo yo, ¿por qué no nos vamos ahora? Sería bárbaro, ¿no? Así le demostramos ese estropajo que no puede con nosotros. No, 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 en serio, Marvina. Estoy un poco cansado. Te prometo que la próxima vez va a ser para alquilar balcones. ¡Ay, pero! ¡Tomi! ¡Arruinadora! ¡Me la vas a pagar! ¡Eva, yo! Ya colaboré con la Sociedad Protectora de Animales. Te juro que si no te ves tú, no te voy a ir. ¡Un secuestro! ¡Te voy a denunciar! ¡Aprendí de pistolero! ¡Un secuestro! ¡Un secuestro! ¡Un secuestro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te voy a soltar! Voy a sacar las manos y me prometes que me vas a escuchar, ¿estamos? Tienes un minuto. Es suficiente. Yo solo quería decirte que en realidad lo que viste no estaba pasando. Eva, te juro que entre Marvina y yo no hay absolutamente nada. Yo sería incapaz de hacer algo así, menos en esta casa. ¿A qué viene todo esto? Me está dando explicaciones como si yo fuese tu novia o tu esposa. No importa un rábano lo que hagas con Marvina. No entiendo por qué tantas explicaciones. En realidad yo no quise que pensara mal de mí. No te preocupes. Peor no puedo pensar. ¿Eso es todo lo que tenías que decirme? Sí. Me alegro. Ya terminó tu minuto. Linda chata, ¿eh? Otro día la seguimos, ¿sí? Eva, por favor. Eva, nada. Adiós. Que te gargüe finito. Atorrante. Altidiente. Lo que vas a hacer es una locura, Elías. Puede ser. Pero es lo único que en este momento me puede hacer sentir mejor. A mí me parece una chiquilinada estúpida que te vuelvas a la mansión. ¿Qué va a decir la gente? Que abandonaste a mi hija. Pero por favor, Fernando, ¿qué importa lo que diga la gente? A mí sí me importa. O a vos no te importa que Lucila esté en boca de todos. No se preocupe, señor. El que va a estar en boca de todos seré yo. Debo ser el único marido del mundo que después de la luna de miel vuelve a la casa de su mamá. Por favor, que yo no estoy para chistes. Y tampoco yo, señor. ¿Cómo cree que me siento por dentro? Mi esposa no quiere tocarme, no me quiere ver. Pero es que por eso te digo, por favor, que tengas paciencia. El shock fue muy fuerte, Elías. Era su bebé. Era nuestro bebé, Renata, nuestro bebé. Y yo lo sé y sé lo que estás sufriendo. Pero vos resultaste más fuerte que ella. Por eso te digo que la esperes. No, es que yo no creo en las esperas. Las cosas son o no son. Y yo tengo que aceptar una realidad. Lucila se volvió loca. ¿Qué estás hablando? Lo siento. Lo siento, ya ven. No soy tan fuerte como ustedes creían. Es cierto, soy un cabeza hueca. Siempre fui un mujeriego. Y todavía me quedan resabios. Eva. Pero también es cierto que te amo. Te amo con locura. Y te pido, por favor, que me ayudes a cambiar. Para siempre. Yo quiero ser un hombre nuevo para vos. Te necesito, mi amor. Quiero que me ayudes. Decime que me vas a ayudar. Sí. Decímelo. Quiero que me ayude. Sí, 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 soy. Y bueno. Ella lo puso así. Y se lo pierde. No lo necesito. Todavía no nació la mujer que yo necesito. A ver, una buena sonrisa matadora, ¿eh? Hola. María. Ajá. ¿Qué haces? Juntos es mejor. Estoy sorprendida por tu llamado. ¿Ah, sí? Dijiste que querías verme con licencia. Sí, estaba un poquito solo y pensé que podía ser un buen remedio para ella. No, María. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Yo ahora estoy de novia con Laureano. Ajá. Es una buena sorpresa. Ajá. Sí. Porque yo no soy celoso, María. Pero me voy a casar. Perfecto. ¿Entonces te organizo la despedida de soltero? Ajá. Tenés razón. Me había olvidado de la despedida de soltero. Ajá. Ajá. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Tenés una cara de aburrida? Estoy aburrida. Tomás se fue a dormir y me dejó colgada. Ay, Malvina. Pero hay tantas cosas interesantes que podés hacer. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ler un buen libro, por ejemplo. No, no, no. Voy a probarlo. Un buen libro puede ser una gran compañía. No, no, gracias. Un buen libro no puede ser compañía para ir a bailar. Pero yo sí. ¿Vos te estás ofreciendo para ir a bailar conmigo? ¿Y por qué no? Es una noche muy agradable. Tenés razón. Es una noche muy agradable. Pero no para arruinarla saliendo con vos. Podrías haberle inculcado un poco más de tacto a la chica, ¿no? Pero, por favor, mamá, ¿qué hice yo ahora? ¡Nada! Como padre nunca hiciste nada. Por favor, no discutan por la invitación que le he formulado a Malvina. Permiso, voy a hacer un llamadito a la biblioteca. Sí, sí, vaya, vaya nomás. Permiso, don Rosalía. Por favor. Por favor.